Y esto fue lo que dijo. Le dimos a conocer a ustedes una entrevista en exclusiva con el testigo A. Hoy, precisamente, estamos con él para que usted conozca a detalle la situación y, por supuesto, cuál fue el proceso de la coacción que existe en contra de él y por qué teme por su vida. Hay situaciones que usted conocerá en esta oportunidad. Estamos contigo. Gracias por la entrevista. Gracias por permitirnos mostrar al pueblo de Guatemala y al mundo entero la situación que está pasando. Yo te pregunto, iniciando con esto, ¿eres tú el testigo A.? Sí, primero que tal. Muy buenos días. Muchas gracias, Axel, por la entrevista y el espacio que le solicité y que muy humildemente me lo brindaron. Sí, el testigo A soy yo y en este momento lo ratifico. Ahora bien, partiendo de esto, te pregunto, ¿usted reconoce la voz de este audio? Que se filtra en esta publicación y que fue presentada ya también anoche en el programa Conclusiones de CNN en Español. Sí reconozco la voz, es mi voz. En esta oportunidad hablamos específicamente de estas declaraciones. Estas declaraciones forman parte de una situación que fue usted obligado a hacerlo. Sí, te comento, como bien había comentado la vez anterior que tuvimos la entrevista, todo es parte de un proceso que empieza de parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y de la Comisión contra la Impunidad en ese momento dirigida por el señor Iván Velásquez. Esto narro desde el 2018 con base a que ellos tenían ciertas presiones, ciertos intereses que luego vamos a conocer en esta entrevista. Ellos empiezan en ese momento, en base a que en ese momento existía otra sociopolítica, si lo queréis ver, otra circunstancia sociopolítica, como lo podríamos explicar, que era principalmente provocada por la CICIG de Iván Velásquez y la FECIG de Juan Francisco Sandoval. Ahora bien, anoche en conclusiones, Fernando del Rincón indicaba que es una investigación específicamente de ellos como programa que lleva meses, pero también se escuchó de la publicación del faro.net, que es una investigación de ellos y que se publicó el pasado lunes. Sí, correcto, en base a eso yo creo que es interesante cómo ellos mismos no se dan razón o se contradicen. Eso demuestra inseguridad en cuanto a lo que están ellos estableciendo. Creo que no solo es importante recalcar también que en estas publicaciones, sobre todo el alfaro.net, en el momento que se da, que también hablaremos de eso en un momento, y el programa de conclusiones del día de ayer en la noche, lo único que se expone es el temor de parte de ellos de que testigo a que en este caso, vuelvo a decir, soy yo, diga la verdad y narre cómo fue que fue coaccionado y les explique a toda la población y a todo el mundo en general cómo es que no solo este caso es, no solo aislado, porque hay varios más, que yo creo que ya están estipulados y algunos incluso judicializados, y que ya yo creo que algunos, yo creo que incluso ellos utilizan la palabra bajo reserva en algunos momentos de una forma equivocada para confundir un poco a la población. Sin embargo, yo creo que si los casos están bajo reserva, ellos también negan la forma en que todos los audios y las declaraciones llegaron, lo cual es interesante. E inmediatamente se dedica, en este caso, en conclusiones, Fernando del Rincón no solo a defender al exfiscal Juan Francisco Sandoval, sino también se dedica a negar que por parte de ellos fue la filtración, lo cual es interesante porque solo esas dos personas tuvieron acceso a esa declaración. Ahora bien, usted presentó una denuncia por coacción para presentar esa supuesta declaración. Correcto. Narro y yo creo que es importante establecer los tiempos de la denuncia y de la publicación del faro.net. La denuncia yo la presento en asuntos internos, de forma totalmente voluntaria en vista de que realmente se estaban tergiversando muchas cosas. Esta denuncia se presenta el día 13 de febrero del año actual, 2022. Precisamente un día después salen ellos con la noticia del faro y luego montan un andamaje mediático, como están acostumbrados, para tratar de destruir la verdad y la situación en cuanto a la coacción. Casualmente, el mismo día se dan órdenes de captura en otro caso que desconozco totalmente, en el cual se da la misma circunstancia. Entonces, habría que ver cuál es el hilo conductor entre todos estos casos. Ahora bien, esta denuncia de coacción, ¿usted nos podría explicar qué contiene la denuncia como tal? Sí, básicamente, obviamente hago las reservas del caso porque, como bien sabemos, el procedimiento lo debe establecer el Ministerio Público y lo debe llevar a cabo. Aparte que también tengo por mi familia y seguiré temiendo en cuanto a estas circunstancias. Pero básicamente la denuncia se da en base a que ellos, como te decía, y me refiero a ellos, porque viene desde la Comisión Internacional contra la Impunidad hasta el último momento que Juan Francisco estuvo ahí, en relación a una circunstancia de mi familia personal, donde ellos básicamente me piden ayuda, básicamente para coccionarme en cuanto a la liberación de algunos bienes. y yo creo que se ha notado el ataque mediático que ellos han tenido en cuanto a esa circunstancia. Viene desde mi señora madre y mi señor padre, de empresas que absolutamente, incluso en algunos casos, no tengo ni la menor idea de que eran parte de las sociedades nuestras, e incluso de mi señor abuelo y de gente muy importante para nosotros, que incluso la edad ya tienen alrededor de 90, 93 años, y que posiblemente puedan morir a causa de este tipo de cosas. Yo creo que en la denuncia está estipulado exactamente cómo se hizo, y en su momento el MP, ellos tomarán la decisión de cómo hacerlo, y lo respeto porque yo creo que ellos, a diferencia de como lo dijo la publicación, o perdón, el programa Conclusiones el día de ayer, el MP es totalmente libre de investigar a todos los involucrados y personas individuales en Guatemala, en su jurisdicción, ya que es un poder completamente aparte, y no vinculado a ninguna otra entidad o a otro poder de gobierno. Ahora bien, yo le pregunto, en relación a las citaciones en Gerona, cuando lo llamaron, usted se presentó voluntariamente o lo citaron, ¿y tenía abogado en ese momento con sus declaraciones? Sí, te comento, Axel, también un tema que tratan ayer, que en teoría la presentación fue voluntaria, no, ellos en ningún momento me hablaron de las circunstancias, obviamente ellos hacían las citaciones, citaciones que eran en base a otros temas, en este caso era en base al procedimiento de extinción de dominio, que te comentaba anteriormente, y en base a otras circunstancias que no tenían absolutamente nada que ver con el caso, cuando se dio la sorpresa de que querían esta declaración, y en base a eso, lógicamente uno no iba a tocar la puerta de una fiscalía, y mucho menos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese momento, que le tenían tan blindada. Claro, y es que cuando hablamos de Gerona, hablamos, no de un juzgado, estamos hablando del cuarto nivel, ¿no? Correcto, es lo interesante que yo creo que ellos hablan, incluso en un momento hablan de hasta los problemas legales, o la persecución legal que podría sufrir el testigo A, como ellos le hablan y como se menciona, sin embargo no se dan cuenta de que todas estas declaraciones se deben de llevar a cabo en un juzgado, como lo establece la ley de Guatemala, y eso quiero que quede claro, es de que la situación y la declaración se dio en el cuarto nivel de Gerona, en el búnker, como básicamente le dicen, que es la oficina del exfiscal Juan Francisco Sandoval, donde, como yo bien he dicho, me consta la presencia de la jueza Erika Ifán, de algunos fiscales que hoy por hoy están huyendo del país por problemas con otras personas, o coacción a otras personas, del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien no tiene nada que ver en el proceso, por lo tanto es extraño que estuviera ahí, sobre todo en su oficina, y también digo que estuve solo y no con un abogado, que eso es también una total mentira que hablaron en conclusiones. Ahora le pregunto yo, ¿cómo todo esto? Pues surgen dudas en la población, si usted es un testigo protegido o un colaborador eficaz, ¿qué es usted? Sí, es entendible las dudas, sobre todo por lo que ellos tratan de ser, no solo en los medios públicos, los medios que los apoyan, sino también en redes sociales, yo no soy testigo protegido, yo no soy colaborador eficaz, para que un procedimiento de colaboración eficaz se lleve a cabo de haber un convenio, colaboración eficaz aprobado por un juzgado, cosa que no existe, y también para ser un testigo protegido tienes que tener un convenio de la misma forma, que tampoco existe, por lo tanto realmente, solo ahí ya tienes una falacia en todo lo que ellos pudieron haber dicho ayer, y una irregularidad en el proceso de cómo se ve la circunstancia, esto aunaba de dónde fue la situación y dónde se llevó a cabo la disque audiencia. Claro, teme usted por su vida y la de su familia. Sí, yo creo que no hay noche que pase que desde que ellos empezaron con esta situación, yo tema y seguiré temiendo por toda mi familia, por mi núcleo familiar principal y mi núcleo secundario y terciario, por la mía principalmente, y yo creo que esto es algo que también la población de Guatemala tiene que saber, es importante y hay que tener, yo he escuchado una aclaración de una persona ayer, hablando en cuanto a esto, hay que tener muchos pantalones y también mucho miedo, pero yo creo que todos, y invito a toda la gente que le haya sucedido a denunciarlo, porque si no denunciamos en conjunto, se seguirá dando y esto es complicado, por lo tanto, vuelvo a responder tu pregunta, sí temo por mi familia, temo por mi vida, temo por todas las circunstancias que ellos puedan establecer, y no solo podría ser de una forma física, sino que también atacan de formas, por ejemplo, económicas o de otro tipo de cosas que ellos están acostumbrados a hacer, que obviamente ellos no lo mencionan, sin embargo, creo que es momento de decirlo, las coacciones son diversas, son de distintas formas, no necesariamente tienen que literar la amenazarte, y ellos yo creo que lo saben hacer muy bien. Ahora bien, ¿esta denuncia por coacción tiene reserva legal? La denuncia no tiene reserva legal como tal, el procedimiento, tengo entendido que no tiene reserva legal como tal, sin embargo, la denuncia, como bien te dije anteriormente, fue presentada el 13 de febrero del presente año, y está bajo resguardo de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, y por ética profesional, el MP llevará su investigación a cabo de una forma regular, y yo creo que el indicado para decir o hablar de esta denuncia, más que comentar que se hizo para convalidar que ellos decían que no existía, es la misma persona que la puso, que fui yo, que en su momento, lógicamente se sabía quién es esta persona, o quién es este o a, y en ese momento creo que muchas cosas saldrán a la luz, y yo creo que ese es el miedo, yo creo que excusa da, culpa aceptada, y eso creo que es el propósito de la entrevista de CNN, y la entrevista de El Faro.net. Ahora bien, usted quisiera agregar algo más, tomando en cuenta que este espacio, está para usted, para poder denunciarlo, aclararlo, quisiera usted agregar algo más a este caso. Sí, yo creo que para cerrar, y yo creo que también para toda la población guatemalteca, es de mi interés decirles que es una situación bien complicada, y que hay que tener mucho valor para tener, pues estar en un momento y contar la historia real, sabiendo las consecuencias que esto puede tener, sin embargo, quiero decirles que todos están motivados a denunciar, todas las coacciones que hubieron, yo creo que el año pasado, si no lo estoy bien mal, la Comisión de la Verdad del Congreso de la República, o hace dos años, no recuerdo en este momento, era su función, y hay muchos casos más que quedaron en el tintero, yo creo que habría que darle seguimiento a eso, y aparte de esto, yo creo que cerrar con que, pedirle al licenciado Juan Francisco Sandoval, que deje al MP trabajar con su, como él dice, con una transparencia y con una investigación, sin tener presiones de absolutamente nadie, porque así como se presiona según él, de cierta parte, yo creo que una entrevista en CNN, de la forma que él lo está haciendo, y de otras circunstancias, es presión, es presión, y esto creo que no es ético, entonces, señor Juan Francisco, también, por favor, que se reserve, y que dejemos que el MP da su trabajo, y que se resuelva lo que se tenga que resolver, y lo que sea verdad en este caso. Bueno, definitivamente, amigo televidente, tenemos ya en exclusiva, acá, frente a su cámara, por seguridad, por supuesto, siempre guardamos el rostro, pero él es el testigo A, usted ha escuchado perfectamente, la coacción, la denuncia que se ha sido presentada, y desde luego, pues el protagonista, de todo esto, pues también da a conocer a los implicados, volvemos con ustedes, estudios.